Hola, soy Diana Farieta, una persona común como la mayoría de los colombianos. Nunca sabe la política, pero como usted me cansé de la corrupción, de la desigualdad, del descuido al medio ambiente y de la polarización. Soy una mujer profesional que quiere trabajar por la comunidad, velar por sus derechos y cuidar sus intereses, para que juntos forjemos una Colombia mejor. Soy una cara nueva, no más de los mismos, me gustaría contar con su apoyo. Vote 114, Cámara por Bogotá, Partido Alianza Verde.